El mingo caga a país de mango Están llevando el meme A otro lugar Niño Me la ponen ahí arriba Como conocí a Mariana Como conocí a Mariana En la Twitch Rivals También el mato dijo Mingo te doy 50 mil pesos Si me haces la materia oscura Y el damasco Yo le dije Si me haces esa cantidad absurda Te lo hago en 3 días Todo el pedo 5 días como mucho 3 días como mínimo Le dije Manda mensaje por Instagram Y pues bueno Si no es fake Dale Te lo hago Me manda mensaje por Instagram El vato Un seguidor Bueno no Cero seguidores Una cuenta que sigue Y un hombre que se llama BJBJ No se que Ajaja xd lol Más así Oh tío Qué raza eh No se que No se que No se que Juego la madre Estoy muerto no Dime que no traes hacks Dime que no traes hacks El equipo terrestre solicita apoyo aéreo UAV ingresando en la zona Ya no lo veo eh Verga no No creo que no traes hacks Oye me sorprendió Chingos porque Hace cuenta que le volteé Y el vato ya me estaba O sea como que justamente Cuando yo volteé El vato me disparó Ey cállese grosero Cállese grosero Cállese grosero Verdadero bro Lo maté yo Fuck Uy wey Casi me hacen mierda eh No has probado El AK de Cold War Está reventando Como fusil Si si lo he probado Dicen que es el mejorcito Dicen Estamos a la base Para reabastecernos Mira ese vato se acaba de gostear O se fue de la partida O se de gostear Creo que el vato se fue de la partida Creo que el vato se fue de la partida No mames Ey boloncho Muchas gracias por ese prime Loco Muchas gracias Aprende un montón Bienvenido a la manguiza Si quieres tener un regimiento Ponto ID Please El buen morador te manda La invitación O yo te la mando a rotiopay Aquí está Oyes Oye porque no le podía dar la balita Uy que la bala no Dijo nada Hoy no entro Oye en Jeffil Ahí en hospital Fui Ok no 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 Podemos mankear Que bueno que lo se para mankear Trae palos eh Trae palos Trae palos Trae palos El niño trae palos wey Pero creo que hay otro acá arriba Creo que hay otro acá arriba Y ese niño trae palos Ese niño trae palos Alguien me hizo la seña Alguien me hizo la seña de los palos wey Alguien me hizo la seña de los palos wey Me la triqui juego wey Acá hay un niño con palos allá wey Es más Si quieren voy a los madrazos Si quieren voy a los madrazos Pero allá hay un niño con palos El vato lo está gozando Está así Ven pendejo Ven Te voy a hacer mierda bro Ah somos compas Dale Vamos a hacer compas Verga wey Que asco wey Mira Era el hijo de su madre Que traía palos wey Ay wey Yo sabía que traía palos wey Si traía palos Traía palos wey Traía palos Ay wey Increíble Se cegó solo No mames Se cegó solo Se cegó solo wey Ay wey 85 balas 85 balas La pinche bull Oye wey Le di toda la confianza al vato Para ser compas Ya no confío No ya no Eh guys ¿Lo haces por eso floco? ¿Lo haces por apagarme el stream ayer? Amazing ¿Dónde están los pinche niños palos? UAB enemigo arriba Fuck no he cambiado de arma Me voy a quedar con eso Siéntate cabrón Siéntate bro El mejor sniper de México No cap bro No hay debate No hay debate Se cierra todo tipo de dudas Bicho murillo Castroso Con palos Yo les dije wey Yo les dije wey Yo le di la confianza al vato Yo le di la confianza al vato Para ser camaradas Me hizo mierda Se la regreso La venganza es mala Pero que rico cuando me vengo Poeta el mingo Que me partan la madre por acá Estoy seguro que hay alguien ahí Compraron UAB Es más Compraron varios UAB Segurísimo Hay alguien por ahí ¿Ya vi a alguien allá? Ya vi la skin del Fortnite Tengo que subir acá otra vez Lo vemos apuntamos No disparamos No lo veo Creo que hay alguien ahí Hay alguien aquí arriba ¿No? El mejor sniper de México Uh Let's go cabrón Pinches que me saqué en esta partida Ya era mucho si no la ganaba Esta partida era mía Sí o sí Esta partida era mía Sí o sí Oye Qué nivel Oye Esta partida creo que Sigo para YouTube Esta partida Sigo para YouTube ¿Cómo vas a decir? Supongo Nada Nadie Yo quería un Mingot Hacker Nada ¿Qué? Gracias.